Quisiera que me amaras y que fueras como cualquier mujer De pena estoy muriendo, quisiera que tuvieras por lo menos sentimientos Pero tú eres nube del cielo No cae en la montaña Como caballo que galopa cuando se desbota Lo que le tire nunca se para Como el agua de los ríos cuando se desborda Que lo que pilla todo lo arrasa Como caballo que galopa cuando se desbota Lo que le tire nunca se para Como el agua de los ríos cuando se desborda Que lo que pilla todo lo arrasa A veces te recuerdo y solo me pregunto cómo serás así La vida es muy mala y así cariño mío nunca podrás vivir Pero tú Como caballo que galopa cuando se desborda Como el agua de los ríos cuando se desborda Que lo que pilla todo lo arrasa Como caballo que galopa cuando se desborda Como caballo que galopa cuando se desborda Como caballo que galopa cuando se desborda Gracias.